Hola, me llamo Luis y vivo en Belfast. Soy uno de tantos jóvenes españoles que ha tenido que emigrar a otro país en busca de una oportunidad laboral. Aunque el gobierno se empeñe en decir lo contrario, yo estoy viviendo una realidad completamente diferente. En un país en el que la tasa de desempleo entre la gente joven se sitúa en el 56%, la segunda en la Unión Europea, y tenemos casi 6 millones de parados, parece que no existe mucha esperanza para nosotros. Pero eso no es lo que quiero contaros en este vídeo. Quiero explicaros lo difícil que ha sido para mí poder ejercer mi derecho a voto en las próximas elecciones del 25 de mayo para la Unión Europea. Creo que el derecho a voto es un derecho fundamental de una democracia y debería ser fácil y accesible para todo el mundo. En realidad, completamente diferente a la que me he encontrado cuando he intentado votar desde Belfast. Si eres un ciudadano español que está viviendo en el extranjero, temporal o permanentemente, lo que tienes que hacer es ir a la embajada o consulado más cercano en persona, inscribirte allí y solicitar el voto por correo. Parece fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si la embajada está en Londres y el consulado está en Edimburgo y yo estoy viviendo en Belfast, con un mar de por medio? Bueno, siempre puedes coger un avión y volar hasta allí, claro. Pero ¿qué pasa si el avión cuesta unas 100 libras ir y volver? ¿No es un precio muy alto para una democracia? Bien, después de un largo y estresante proceso, al final conseguí ir a la embajada, inscribirme allí y solicitar el voto. El voto llegó ayer por correo, a dos días de que se cierra el plazo de envío. Ahora solo tengo que esperar a que llegue a tiempo y que cuente para algo. Pero este largo, complicado, duro y caro proceso me hace pensar que a lo mejor hay alguien que no quiere que las voces de la gente joven que estamos alrededor del mundo sean oídas. Si no, comparen este sistema tan complicado y poco accesible de voto con el de otros países en el que solamente tienes que ir a una página web, inscribirte allí, pulsar un botón y recibes todo inmediatamente en casa. ¿Qué hace España tan diferente?